hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a hacer otro aeróbico de este es son dos bloques primero lo voy a enseñar poco a poco luego lo unimos y luego al final lo vamos a mezclar tenéis que estar muy atentos a la mezcla para entenderla espero que te sirva para hacer la rutina y quemar un poquito de calorías o ideas para tus clases este es el canal de deportes y menrimón soy manrique y vamos a hacer la coreografía no olvides suscribirte darle al like o compartir si eres nuevo recuerda darle a suscribirte y a la campanita si eres uno de mis seguidores te mando un beso muy fuerte y te pido que compartas para que ayudes a mi canal bueno pues estáis preparados con el step bueno chicos vamos a empezar con metodología vamos a empezar con tres rodillas estas tres rodillas las iremos modificando que voy a ir muy rápido las tres rodillas ya la voy modificando por ese por esa rodilla con el suelo y rodilla que ya como voy viendo es rodilla chacha rodilla rodilla chacha rodilla vale vamos a por el siguiente que son tres rodillas he ido voy muy rápido estoy yendo muy rápido así que tener que estar atento esas tres rodillas también las modificó por una bajada que se va a convertir en un paso toco hacia hacia los lados la voy modificando más sigo bien y ese paso toco lo bajas más y lo cruzas por detrás rodilla cruzó por detrás bueno y unimos los dos pasos el primero es rodilla chacha el chacha cuando caigas lo hace suave amortigua para no hacerte daño en las rodillas y el toque detrás rodilla toque detrás eso es lo que llevamos hasta ahora a las rodillas chacha que lo hemos empezado a hacer desde las tres rodillas y el rodillo y rodilla toque detrás que también hemos empezado a hacerlo desde las tres rodillas venga vamos a por otro más tres rodillas de rodillas pero éstas las hacemos más centrales vamos haciendo ya la modificación rodilla toques rodilla que son ocho tiempos toques rodilla y pasamos el step es el mismo paso pero pasando el step si alguien le resulta difícil puede quedarse como lo estaba haciendo anteriormente rodilla toque toque pasando el step y regresar a este paso que estamos haciendo este paso entre uno y otro el de la derecha el de la izquierda le vamos a introducir un básico así es que fíjate un básico no dos dos básicos como veis lo hemos introducido en mitad vamos otra vez rodilla toque toque rodilla regreso básico que lo voy abriendo se convierte en nube y ya toque toque rodilla las uves que eran antes básicos esas uves también al final cuando lo tengamos todo compuesto le haremos un giro el giro no lo hacemos hasta que no esté compuesto todo venga lo unimos rodilla chachá el chachá hazlo suave al bajar rodilla toque detrás bájalo para que trabajen las piernas y ahora rodilla toque toque y ahora venían las uves que la primera se convertirá en reverso dando la vuelta pero todavía no todavía lo hacemos tal y como lo tenemos vale lo tenemos unido ahora lo mezclamos fíjate en la mezcla vamos a hacer uno de cada a este lado rodilla chachá fíjate aquí que hago rodilla toque mezclándolo bien y ahora papá y la v que luego ya la giraremos fíjate otra vez en la mezcla el primer paso en vez de hacerlo al otro lado igual pues hacemos el segundo rodilla toque y en vez de hacer otra vez al otro lado el mismo pues rodilla toque toque y ese que va a ser reverso ese v primero principio venga atentas atentos y atentas ahora toque detrás rodilla toque toque y ahora fíjate que lo voy a girar reverso bien y muy bien sigo cuidado con esa rodilla toque toque y reverso gíralo muy bien y básico y básico v perdón venga lo hacemos otra vez para que lo entendamos bien espero que la mezcla la hayáis entendido esta mezcla en vez de hacer lo mismo a la derecha que a la izquierda pues a la derecha hacemos la primera parte el primer los primeros ocho al otro lado hago los otros ocho con el toque detrás etcétera bueno aeróbicos pues es el momento de empezar otro bloque vamos a ir con la misma metodología este lo empiezo despacito vale para que lo entendáis rodilla piso el step y rodilla que se convierte ya en rodilla twist rodilla y a medida que lo vayamos ya dominando le vamos haciendo un toque de cadera twist rodilla twist mirando bien donde ponemos los pies recuerda que elevar la rodilla bueno vamos a por el siguiente tres rodillas partimos de ahí y modificó y la modificación muy rápida normalmente en mi clase voy un poco más lento pero aquí para el vídeo que no sea pesado voy más rápido y esa rodilla se convierte en rodilla hay tijeras primero lo he parado y ahora ya tijera rodilla tijera rodilla ese ya queda tal y como bien venga lo unimos al primero rodilla twist rodilla twist hacemos lo mismo a los dos lados hasta que no mezclemos seguimos haciendo lo mismo a los dos lados con la derecha y con la izquierda bueno pues vamos a por otro bloque más este empieza con dos mambos chachá y básicos dos mamos con la misma pierna el chachá hace que te cambie de pierna y básicos vale fíjate los brazos que van con el mambo chachá y básico enrollamos hacemos un rollito con los brazos bueno y como vais viendo el mambo vamos haciendo uno al este otro en el suelo grande y los básicos no olvidéis hacer el chachá que el chachá nos cambia de pierna mambo mambo chachá y ahora ya modificamos el básico que son más mambos le he cambiado los brazos los primeros mambos con estos otros mambos para que no nos confundamos unos con otros el primer mambo barazo arriba mambo chachá y mambo hazlo grande pisa delante y detrás grande mambo en el suelo y enrollamos que son los dos mambos arriba vale lo unimos todo venga rodilla twist lo mismo al otro lado hasta que luego ya lo mezclemos los mambos primero brazos arriba en el suelo los mambos primero brazos arriba en el suelo enrolla bueno y ahora todo mezcladito rodilla twist rodilla tijera mambo 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 de suelo chachá y enrollamos venga al otro lado rodilla twist rodilla tijeras eso es mambo al step mambo en el suelo chachá y dos mambo más y así es como queda todo seguimos haciéndolo este el principio y ya así es como quedaría este bloque y ya lo uniríamos al anterior como veis hemos ido con un proceso poquito a poco y lo hemos hecho con una metodología para que nos quedara todo siempre trabajando con derecha y la izquierda y al final mezclado queda más divertido y dinámico se puede hacer todo sin mezclar bueno espero que os haya gustado y compartan mucho para ayudar a mi canal besitos fuertes y y y y y y y y y